No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy Estoy Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Estoy Es que me has convertido Amada mía Amada mía Amada mía Estoy Estoy Contigo a la distancia Amada mía Estre 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 Gracias por ver el video